25 de diciembre 25 de diciembre 25 de diciembre ¿Qué pasa? ¿No sentís el espíritu de la Navidad? Los borones, los guiancicos, las matasuegras... Y la paga extra ¡Ay! Que vosotros no lo tenéis ¡Ay que joderse! Deberíais estar agradecidos a Dios de vivir en un país como España con la que está cayendo y tenéis trabajo Los dos Un subnormal colgados de los porros Y tú, el ilegal ¿De qué selva habrás salido? ¿Es él? Sí señor Dígame señor ¡¿? Ivy ¿Si? No, no. El basta Que lo digo en serio, que nos hemos dejado al negro, ¿eh? Melchor, soy Dios. Nos acaban de recortar el presupuesto. Hay que dejar el grupo en dos y los melchores estén mayores. Pero señor, ¿cómo puede hacerme esto a mí? Quita, déjame a mí ahora, anda. Vuelve con tus elefantes y tus cosas. Hola, soy Rajoy. Alemania no entiende lo del reparto con tres tíos cuando... Allí reparte el bordo y acaba el 24 de diciembre. Hay que hacer sacrificios. Sí, señor. Por supuesto, señor. Por España. ¡Viva el rey! ¡Eh! ¡Tú! ¡No jodas, tío! No, 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 no. Tranquilo. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Hazla, pudo! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva el rey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!